Arranca la brisa de la mañana, trajo en el arpa viajera Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera Vestida de garza, arranca la brisa de la mañana, trajo en el arpa viajera Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera Y como no, te traje nada más lindo que tus bellezas, que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala de ropa, de mucha chita de mi vida, que dejo mi inspiración Y como no, te traje nada más lindo que tus bellezas, que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en la sala de ropa, de mucha chita de mi vida, que dejo mi inspiración Yo traigo un grito llanero que me salió del tejero para cantarte margarita Paisana de isoñación que me ha regalado Dios entre las cumbres latinas Linda barina, que de la llanera caminada, palma y sol Cuando se pinta más linda siempre las tardes, que empriecen el paisaje, pinceles de un arrebol Y donde está la bailada de oro, ahora sí voy a bailar Si me da a buscar mi gente para bailar, cuéntame el micro, bueno, primo Y donde está la bailada de oro, ahora sí voy a bailar, cuéntame el paisaje, pinceles de un arrebol Y donde está la bailada de oro, ahora sí voy a bailar, cuéntame el paisaje, pinceles de un arrebol Ella imagina el paisaje, pinceles de un arrebol ¡Gracias! ¡Gracias!